Con la presencia del viceministro de vivienda Guillermo Herrera, se llevó a cabo en Cartagena la socialización del proyecto de ley que busca la obligatoriedad de un seguro por parte de los constructores de vivienda nueva y aumentar la seguridad en las edificaciones. A raíz de las lecciones que nos deja el lamentable episodio del edificio o del complejo Space en Medellín, el Ministerio de Vivienda ha desarrollado con la colaboración muy estrecha de Camacol y Fasecolda un proyecto de ley para establecer un seguro obligatorio a fin de cubrir las responsabilidades del constructor en el caso de ruina o amenaza de ruina de la edificación por fallas estructurales del mismo. Para los delegados y alcaldes de las ciudades participantes, esta clase de foros fortalecen el proyecto de ley. Es toda la importancia de parte del Ministerio de Vivienda en todo este proyecto que salió de una cumbre de alcaldes de ciudades capitales por la preocupación de toda esa serie de construcciones que en algún momento tienen que tener un respaldo para los diferentes propietarios. Este foro lleva lo esencial que es la normatividad que se debe de tener en el aspecto constructivo de las nuevas viviendas de interés social. Es muy importante porque nos permite un espacio de discusión al interior de cada una de las ciudades para ser presentado a nivel nacional y vean la problemática que tenemos en cada municipio. Creemos que el proyecto de ley que está liderando el gobierno nacional es relevante, es importante para el país, para garantizarle a los compradores de vivienda que la inversión que están adelantando va a tener en realidad un efecto para su mejoramiento en la calidad de vida. Es un tema importante porque en este espacio se le da oportunidad a las regiones de hacer que estos proyectos de ley sean participativos y discutir muchos temas. De concretarse este proyecto del Ministerio de Vivienda y convertirse en ley de la República, muchos colombianos verían asegurado el que tal vez fue para ellos el sueño de sus vidas.